Música Coser camarones es de lo más fácil, yo tengo agurbiendo, ya le puse sal previamente, voy a ir por mis camarones en el refrigerador Hay que coserlos con todo y la cabeza y con todo y sus cáscaras, cuando los vamos a dejar de coser, cuando cambien de color Ya el agua está hirviendo, con cuidado vayan a poner, vayan poniendo el camarón, no lo sobrepuesan, porque si no, ¿qué pasa? Les va a quedar una consistencia como muy chiclosa, voy a poner todos esos camarones Fíjense que el agua no ha soltado otra vez el hervor, se bajó la temperatura evidentemente porque los camarones están fríos Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando empiecen a hervir, y me voy a ayudar de esta arañita Empiezan a cambiar de color y empieza a hervir el agua otra vez Ahí es tiempo de sacar los camarones, ¿por qué? Porque se van a acabar de coser en su propio vapor, los voy a dejar aquí Los voy a tapar para que empiece otra vez la ebullición Y vamos a hacer tres ceviches, para que vean que con unos simples camarones pueden hacer tres cosas completamente distintas Aquí tengo ya casi todo picado Voy a empezar con el primero, que tiene mango, en época de frutas tropicales como el mango, la papaya, el melón ¡Animes a hacer estas recetas! El camarón va bien con todo Le voy a poner todo esto del mango Voy a poner por aquí porque ya no me va a ser bien Manzana verde picada, recuerden que para que no se les vaya a oxidar Ponganle un poquito de limón, vayan viendo también, si más o menos, para que todo esté equilibrado Jícama, para que le dé también esta consistencia que nos gusta de crunchy Perfecto, ahí están todos los colores de este primer ceviche, que es de frutas Le voy a poner un poquito de cebolla morada para darle color también Yo creo que con dos cucharadas está perfecto Siempre sal, un poquitito de sal por aquí por encima Y a este le voy a poner un poquito de hierbabuena Traten de apretar sus hojitas lo más que puedan para que les quede su corte muy finamente picado Es un ceviche, entonces no quieren las hojas enteras Recuerden que un ceviche es una preparación en donde hay una proteína y está cocida generalmente en un elemento ácido En este caso va a ser el limón, en este caso la proteína es el camarón Lo pueden hacer con pescado crudo, pero yo quería enseñarles esta manera de hacer el mismo camarón en tres preparaciones bien distintas Fíjense aquí como la hierbabuena o la menta, también pueden usar un muente Va dándole otro aspecto a este ceviche Voy a checar mis camarones Todavía no han hervido, pero no les falta mucho Fíjense como ya empieza, lo voy a dejar un poquito más ahí En lo que acabo de hacer esta preparación Le voy a poner cebollita de cambray también, aparte de la cebolla morada Y lo voy a dejar aquí porque recuerden que son tres preparaciones Me voy a ir con la segunda Le voy a poner jitomate Ya picado, le puedo poner también jitomate verde O tomate verde como le decimos en México Unas tres cucharadas, cuatro Porque no lo voy a utilizar todo porque lo voy a necesitar para el otro ceviche Pimiento, en este caso no encontré verde Encontré anaranjado Que también le dan contraste muy bonito Chile verde, aquí tengo bastante chile verde Con una cucharada Está bien cucharada y media, no pasa nada ¿Qué más? Un poquito de sal Cebolla blanca Para que vaya contrastando Esto es más o menos como un pico de gallo El mítico y el pico de gallo no es más que combinar Cebolla, jitomate Un poquito de chile Y al final unas cecitas de cilantro Aquí nada más le estoy poniendo el pimiento Zanahoria, zanahoria completamente cruda Picada finamente en cubitos Vamos a ponerle toda la zanahoria Ahí para que no me estorbe ¿Qué le voy a poner a este ceviche? También le voy a poner aguacate Pero lo voy a dejar al final Lo voy a dejar primero así Y le quiero poner pepino ¿Viste? Porque el aguacate también lo voy a utilizar Para mi ceviche que tiene el mango Este pepino tiene las semillas mucho más chiquitas Se le llama o se le conoce como pepino europeo No le voy a quitar las semillas Lo que quería era que vieran Que las semillas son más compactas Y tienen menos agua al centro Entonces fíjense aquí como lo voy a partir a la mitad Y voy a hacerlo en cubitos pequeños Primero sacando estas láminas del pepino Yo creo que así Porque si no ya va a ser demasiado pepino Y no quiero Quiero un ceviche bastante equilibrado Voy a acabarlo de picar Parece ser que los camarones ya están Porque ya estoy viendo que el agua Otra vez empieza a hervir Hasta arriba Un poquito más Me lo llevo a mi preparación De este ceviche Súper bien Ahora sí Fíjense que ya está Ahora sí agolbotones el agua Le apagan Y lo van a pasar A una fuente Todo este Este camarón No le voy a poner hielo ni nada ¿Por qué? Porque apenas Está todavía en el centro Un poquito crudo Por eso no lo quiero No le quiero cortar cocción Quiero que se acabe de cocer bien Con estos vapores Si tienen prisa Evidentemente lo pueden dejar Unos 3-4 minutos más Con el árbol hirviendo Y le van a poner hielo Pero yo La verdad es que Lo voy a dejar ahí Y después Lo único que voy a hacer Es quitarle las cabezas Perlarlos Y quitarlos Para ponerlos En todas mis preparaciones Voy a acabar de hacer Mi segundo ceviche Fíjense como Otra vez tiene diferentes colores Le dio como mucha vida Y del verde del pepino Voy a buscar Mis ramitas Del cilantro Que por aquí Di algunas Y por aquí también Fíjense Estas preparaciones Las pueden hacer El fin de semana Que son bastante frescas Y además No se van a aburrir Porque son 3 preparaciones Distintas Piquen Muy chiquitito Su cilantro Chiquitito 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 En el ceviche Del mango Le pusimos hierbabuena Pueden usar menta Aquí voy a usar Nada más cilantro Voy a mezclar Ya le voy a poner Un poquito de sal Lo voy a dejar ahí Y es bien importante Que cuando hagan algún ceviche Dejen el limón Hasta el final ¿Por qué? Porque si no se les va a hacer Su preparación Del ceviche Muy amargo Y lo que quieren Es esa acidez Fresca De un limón Recién exprimidito Mi último ceviche Lo voy a dejar aquí Le voy a poner Jitomate Que ya tengo quimicado Ahora si le voy a poner Todo el que me restaba Y voy a licuar hierbas ¿Cuáles hierbas? Pues miren Aquí tengo Albaca Perejil Cilantro Y un poquito de cebollín Entonces Voy a poner Vinagre blanco También puede ser Vinagre de manzana Siempre cuando vayan a licuar Pongan primero Los líquidos Yo le puse Más o menos Unos 80 mililitros Póndenle las hierbas Un poco de las hierbas Esto que ya No sirve Sal Recuerden Siempre sal Empezar a condimentar Desde un inicio Voy a licuar Ya se integraron Con el vinagre Lo voy a poner Con el jitomate Aún se de una cucharita No quise licuar mucho Porque no es Un agua de hierbas Son hierbas Con el vinagre Saquen las hierbas De hasta atrás Para que no desperdicien Y que voy a poner Este ceviche De hierbas Ya le había puesto Yo el jitomate Tengo aquí Unas alcaparras Le voy a poner Unas Dos cucharadas De alcaparras O tres cucharadas Si les gustan Las alcaparras Tienen este sabor Acidito Muy característico De la cocina Mediterránea Tengo unas aceitunas También que estas aceitunas Las pueden poner Con o sin Relleno de pimiento A mi me gustan Con pimiento Píquenlas No tan finitas Porque estas como Están rellenas Para que se vea El centro Que está rojo Con el pimiento Morrón Bien picaditas Estas aceitunas ¿Qué más le voy a poner A este tercer Y último ceviche? Le voy a poner Unos rábanos Ya está Aquí Las alcaparras Las aceitunas El jitomate Las hierbas Y el vinagre Ya le puse Un poquito de sal Rábanos Si no tienen mandolina Van a hacer lo mismo Que yo Con toda la paciencia Del mundo Súper finito Porque el rábano Si vale la pena Que esté finito Que se vean Ahí las rodajas Súper lindas También para darle Un poco de crujiente A esta preparación De ceviches Que salgan No la quise Aun cuando es redondo No la quise hacer Una base Para que salieran Las bolitas Ahora si que Los circulitos ¿No? Completamente Enteros Quiero ver Todas esas Figuras redonditas Por eso No las partí Lo sobre Ahí lo dejan Lo voy a poner Encima Y al final Le voy a poner Un poquito De aceite De cacahuate O de ajonjolí Lo que ustedes Tengan en casa Para que sean Los tres Diferentes Preparaciones Aun cuando llevan Picante Cuando llevan De elemento ácido También que el aceite Sea diferente Esta preparación Ya está lista La voy a dejar Aquí Me falta nada más Ponerle Al de mis Frutas Un poquito De aguacate El aguacate Al final Porque acuérdense Que es Muy chismoso Y luego Se les va A hacer Negro Se les va a oxidar Fíjense que fácil es Cortar un aguacate Lo van a empezar A rayar Así Y luego De la otra manera Muy fácil Claro No se vayan A llevar Ahí la mano Y con la cuchara Van a sacar Primero la primera capa Y después la segunda capa Para que sea Para que no estén Los pedazos Tan grandes Un poquito de sal Porque el aguacate Siempre lleva Un poquito de sal Aun cuando Le hayan puesto A su ceviche Mézclenlos Muy bien Todavía no le voy a poner Ni la naranja Ni el limón Porque todavía No les voy a servir Ya los voy a dejar ahí ¿Por qué? Porque me falta Ir a ver mis camarones Mis camarones Ya están Completamente Fríos Les voy a retirar La cabeza Fíjense que fácil Les sale la cáscara Que los voy a ir poniendo Recuerden que Los cocimos Bien rápido Apenas los ponen En el agua hirviendo El agua El pie se hervir Le van a apagar Al agua Los van a sacar Y los van a dejar Que se enfríen A temperatura ambiente Si llevan prisa Recuerden que pueden ponerle Un poco de hielo De agua fría Fíjense que fácil Sale la cáscara Eso quiere decir Que están en su punto Los camarones No se los van a Sobrecoser No van a saber A chicle No van a tener Esta consistencia Luego que muchas veces Se nos pasa Y queda terrible No Esta vez miren Como se separa Muy fácil la cabeza Y también la cáscara Se me antoja En dos de las preparaciones Que estén Los camarones enteros Si quieren picarlo Lo podemos hacer Para una de las preparaciones Para que vean Que también El tamaño Pueden jugar Con el tamaño Ya sea Del camarón Del pescado Del pulpo También pueden hacer Un ceviche con pulpo Lo pueden comprar Ya cocido Con calamar El camarón Lo pueden comprar Ya cocido También Sin cabeza Y es exactamente Lo mismo A mi me gusta Porque es más fresco Entero Entonces Ya estoy Por acabar Este es el último De los camarones Voy a tomar unos camarones Y los voy a picar Para Yo creo que El ceviche De las frutas Da igual El que quieran hacer No lo corten Tan chiquito Para que se sienta El sabor del camarón O del pescado En el ceviche Hay quienes ponen Los trozos más grandes Hay quienes lo hacen Más chiquitito Vayanle viendo Para que realmente Sepa a camarón Y no nada más A las frutas O a todo lo demás Que le vayan a poner Yo creo que Ya se lo voy a poner En preparación De las frutas Vean también La relación Que tienen Entre El camarón Y lo demás De sus frutas Si les hace falta Sin miedo Pueden ponerle Más camarones Y ahora sí El elemento ácido Que son Unos limones Y una naranja Porque también Teniendo Frutas Podemos jugar También con los cítricos Con la toronca Con la naranja ¿Por qué no? Con un limón Con un limón amarillo Y lo voy a exprimir Porque ya está listo Unos dos limones O váyanle probando A ver como les gusta No le pongan pimienta Con la pura sal Y al final Le vamos a poner Un toquecito De aceite de oliva Para que también Entre aquí En los sabores Recuerden Lleva marsana verde Lleva La cebolla morada El cilantro La hierba buena La hierba que quieran ponerle Al final Un poquito de aceite De oliva Y ya está Mi preparación Del ceviche Número uno Lista Lo voy a dejar Por aquí Mi segundo ceviche Este de aquí Voy a dejar Los camarones Enteros Para que sea Para que se vea Que es importante El camarón Que no esté picado Huele a todo este Pimiento morrón Le voy a poner Otros dos limones Igual Acuérdense Esperarse Siempre hasta el final A ponerle El elemento ácido Súper bien Que rico Estas preparaciones Facilitas Que la hacen A uno salivar Un poquito de sal Al final Listo Este no lo voy a poner Aceite de oliva Y se te estaba olvidando Ponerle A mi ceviche Con las frutas La naranja Ahorita que la vi Me acordé No importa Regresen Esprimale Todo el jugo Esta naranja Para que se combine Con todos estos Sabores De las demás Frutas Y finalmente Tengo Mi tercer ceviche Que es con Las hierbas Es un ceviche Muy particular A mi me fascina Es muy distinto A las dos preparaciones Anteriores Voy a dejar Los tomárnos enteros Mezclen Ya le había puesto Yo el aceite De cacahuate O aceite de ajonjolí Da igual El rábano Ya está ahí Perfecto Y ahora Lo único Que me queda Es Servirlos ¿Cómo los pueden acompañar? Los pueden acompañar Con unas tostadas Con unas galletas Con unas tostadas Hormeadas ¿Por qué no? Con lo que se les ocurra Yo me voy a llevar Estas por aquí Para el fin de semana Quedan muy sabrosas Cuando hace calar Sobre todo ¿No? Si quieren ponerle Un chorrito De alcohol Lo pueden hacer Un pequeno Un mezcal A esta preparación Yo creo que Le va a ir muy bien Se me hace agua A la boca De verdad Ahora está En segundos de biche Fíjense Qué diferentes Entre sí Los tres En cuanto a sabores Y en cuanto a colores Donde el elemento Que está Siempre presente Es el camarón Pero como ya les dije Anteriormente Pueden ponerle Pulpo Pescado Calamar Aquí lo voy a poner Y finalmente Cuando las frutas Este fue el primero Que hice Jueguen con los elementos Ácidos Aquí jugué un poquito Con la manzana verde Con el vinagre blanco Con el limón Con la naranja Jueguen también ustedes Pues ahora sí Ya están listos Mis tres ceviches Los pueden acompañar Como les decía antes Con unas tostadas Si les gustan Estas recetas No olviden Compartirlas Y sobre todo Suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal!